Mira, ahora mismo estoy tan mamado que no tengo ni gana de jugar el juego. Sinceramente, estoy tan chetao que no tengo ni jodida gana de jugar, o sea, no tengo ninguna gana. ¿Qué tal? ¿Cómo están seres humanos de internet y seres vivos que no se identifican con ningún ser vivo? Eh, sí, lo que... sí, eso mismo, lo que acabo de decir, no tiene ningún sentido. ¿Qué año me están viendo? ¿En 2021, 2022, 2023? Es increíble que hayan pasado más de cuatro años... bueno, no, han pasado cuatro años... sí, más o menos. Si faltan tres meses para que se cumpla cuatro años desde que salió Zelda Breath of the Wild. Lo tenemos todo, básicamente. ¿Qué no tiene ni sentido jugar este juego ahora mismo? Ahora mismo estamos tan chetados. Tenemos el arco de luz. El juego no se ha jodido, ¿vale? El juego está perfectamente para aquel que no sabe que se puede conseguir el arco de luz sin dañar la partida, ¿vale? El arco de luz es infinito, no se rompe, chicos. Ya sé que muchos me están preguntando, oye, Shane, ¿el arco de luz se rompe? No, no se rompe. ¿Se necesita DLC? De momento sí se necesita DLC. Aquí había un centaleón, pero creo que lo he matado. ¿Dónde diablos? Había un centaleón aquí. Es que, sinceramente, llegué aquí y comencé a matar todos los seres vivos que vienen acá. Y aquí estaban vivos, creo. Aquí yo creo que estaban vivos. Si alguien no está entendiendo lo que está sucediendo ahora mismo, es que, básicamente, acabamos de empezar una nueva partida y tenemos el arco de la luz. El asunto es que, mira, con el arco de luz podemos matar a los enemigos de dos flechazos. Bueno, estos enemigos se supone que están mamadísimos, ¿no? Vamos a coger esto de aquí. Y, bueno, básicamente, pues, bueno, mandoble nuevo, qué sé yo qué, bla, 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 bla. Usa el arma, qué sé yo qué, bla, bla. Sí, bueno, aquí hay un centaleón que podemos matarlo de manera sencilla. Mira, esto de manera normal no se puede. Ahí estamos, ya está. Con eso, con que le demos en la cabeza, bueno, pues, se le da unos cuantos, unos tres tiros más o menos en la cabeza y con eso se muere, ¿ven? Bastante sencillo. Eh, no tengo ganas de jugar ahora mismo. O sea, ya, ya, estoy tan chetado que no tengo ganas de jugar. Mira, voy a coger esta, esta fuñeta de aquí, bla, 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 bla. Ahora mismo estoy tan mamado que no tengo ganas de jugar. ¿Qué podemos hacer con ese modo? Pues, no sé, supongo que divertirnos y ya está ahí matar cosas de manera estúpida. Ahora mismo, sinceramente, no tiene ningún sentido porque es que no tengo ni las bombas. Es decir, no tengo las bombas. He salido de allí, de acá, fíjense. Es que ni siquiera he completado las runas. Ni siquiera me he metido en los santuarios, ¿ven? No me he metido en los santuarios. He pasado por los santuarios como si no se hicieran. Eh... No tengo ganas de jugar. ¿Qué otra cosa podemos matar por aquí? Que podamos, eh... Eh, sí, bueno. Podemos pasar el juego nuevamente, pero con el arco de luz. O sea, podemos pasarnos el juego al 100% nuevamente. Yo sé que muchos no quieren hacer ese glitch por el tema de que, bueno, tengo que empezar una nueva partida y tengo que borrar mi partida, que tengo al 100% con las semillas colos y que tengo que, yo que sé, con todas las misiones secundarias, de las miles de cuentas que tengo. Ven, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, básicamente, te haces una nueva cuenta y ahí hace toda la mongolería que quieras hacer, o sea, toda la estupidez que quieras hacer. Ahí la puedes hacer perfectamente y nadie te va a juzgar. Por Dios, eres libre de ser libre. Es que es increíble, mira eso. Es que ni siquiera tengo que apuntar como un humano normal. O sea, solo tengo que dispararle a lo loco allá. Y es que le doy, o sea, mira, lo estoy fumando desde aquí. Siento como que me quiere matar. Estoy mamado. O sea, básicamente, no tengo ni ganas de jugar. O sea, no quiero jugar. Esto pa' el bolsillo. Esto pa' el bolsillo. Resumen de este video. No quiero jugar. La, 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 la. No tengo ganas de jugar. Simplemente hago así y ya. Y se le quita a lo que graben. Ahí está. 1, y 2, ya está. O sea, ni siquiera hay que acercarse a pelear. No hay que ser estúpidos. Cogiendo cosas y metiéndola a la nada. Mira, mira, mira. ¿Ves aquí el guardián que está allí? Le voy a ver si le doy un headshot aquí. Uy, le di. Oh, y me apunta. Y me apunta de manera automática el puerco. O sea, es que no tengo ganas de jugar. O sea, no tengo ganas de jugar. Mira, 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 mira. No tengo ganas de jugar. Esto es para el bolsillo. O sea, esto estoy tan mamado que no quiero jugar. No quiero jugar. Hola, guardián. ¿Cómo estás? No quiero jugar. Hay más guardianes por aquí. ¿Me siento solo? ¿Se podía hacer un minijuego con el arco de luz? Vale, sí se puede hacer. Vale, vale. ¿Nintendo piensa parchear esto? No, no creo que lo piense parchear. Ya han pasado cuatro años y no ha parcheado ninguno de los glitches que hay. Esto está rotísimo. Es que ya ni encuentro enemigos. O sea, me estoy aburriendo. ¿Dónde están los malditos guardianes? Muchos tienen miedo de venir aquí por primera vez, ¿no? Pero mira, mira. Es que podemos venir por aquí sin miedo. Básicamente no hay que tener miedo, muchachos. Mira, mira. Y no, y no se rompe. El arco de luz no se rompe. Que no, que no, que no se rompe. Ya me lo han preguntado como más de 1500 veces. Y no se rompe. El arco de luz, este, no se rompe. El del amiibo sí se rompe. El del amiibo sí. Este no. Este no se rompe. Básicamente tenemos que hacer esto. O sea, ni siquiera tenemos que hacer. He venido de la meseta. He venido para acá. Y he venido a matar a todos los guardianes. O sea, literalmente podemos venir para acá a matar guardianes. Directamente. Teniendo tres corazones. Siempre y cuando un muñoncito de eso no te meta un puñetazo en el riñón. Y saben que lo mejor de todo es que ni siquiera se enogazan las flechas. No tiene ningún sentido. Es que no tiene ningún sentido ahora. El juego ya no tiene ningún sentido. Se supone que lo divertido de la vida es que la vida sea difícil. Si la vida es tan fácil, no tiene sentido. Se supone que la vida tiene que ser difícil para que sea entretenida. Pero si la vida ahora mismo es tan fácil, sinceramente se siente aburrida. Básicamente, esto es un ejemplo de nuestra propia vida, ¿no? Que si tuviéramos todo en la vida estaríamos infelices y estaríamos aburridos. Así que es importante tener problemas y cosas difíciles y metas por superar, ¿no? Así que eso es el entretenido de la vida. ¿Dónde diablo está mi otro guardian que he dejado por allí? Así que bueno, no quiero jugar. No sé cómo entrar por aquí. No tengo ni siquiera el... No tengo el imán. Sí, ya sé. Soy un cerdo. Soy un cerdo a mucha honra y me da igual lo que piense. Ahora mismo tenemos que duplicar corazones. De hecho, podemos duplicar corazones si se nos antoja. Aquí había un culo, ¿no? ¿Cómo estás, amigo culito? Feliz año nuevo. Toma una piedra de regalo. Hace un excelente día para hacer trampas en Hyrule. Y para ser baneado por Nintendo, evidentemente. Lo único que le da motivo al juego ahora mismo son los centaleones blancos. Este suele dar... Míralo ahí. Ven a lo que me refiero. Este suele dar bastantes piezas. A eso. You know what I mean. Pero ojito acá, humanos. Miren. Esto es lo que vamos a necesitar. Bueno, tres núcleos. Ya verán. Vamos a conseguir el escudillano. Vale, esto ya está. Vale. Yo pensé que no iba a poder entrar porque como no tengo bombas, pensé que me iba a quedar aquí atrapado, ¿eh? Ay, diablos. Mira la cantidad que le quito. Sencillo, barato y rápido, muchachos. Y para toda la familia. Nos estamos poniendo mamadísimos. Simplemente en cero con... Soy literalmente la ilegalidad en Hyrule. Es cosa mía. O algo anda mal. Se supone que no debería de ver Bokoblin Blanco. ¿Y hay uno aquí? Tan grande tiene la cabeza y no le doy. Para mí me estoy tan putamente mamado que no quiero jugar. Claro, mira. Esta desgracia no está acá. Mira, fíjate. What the fuck... ¿Dónde está el candelabro este día? Ah, bueno. Supongo que tengo que primero hablar con la porca esta. ¿Cómo está su mana porquita? Eh, buenos días. ¿Qué bueno? ¿Cómo me trata? Mira la cara de indiferencia de la Loli. Cuatro años jugando este juego y me estoy dando cuenta de que el diseño de Pruni es un poco enfermizo. Eh, no, no. No me mire con esa cara, ¿no? Vamos a ver. Vamos a lo que vamos. Vamos a hablar con este tipo. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Espera, yo no tengo ninguno de los módulos todavía. ¿Cómo? Espera, ¿estamos hablando de los módulos? Se supone que yo no tengo ninguno. Se supone que está Pai aquí, pero por alguna razón no lo está. Déjame ver si puedo hacer algo acá Lo voy a guardar aquí, solo por curiosidad Me causa curiosidad saber que Apaya no está acá Apay Wow Un hombre Oh, Dios mío, un hombre Vale, y me está viendo dentro de la casa O sea, ahora mismo estoy buggeado, ¿no? O sea, esto es bug Pero no puede ser Inmediatamente se habla con impa, aparece esto Ahora sí, ¿no? Ahora sí se puede encender Laboratorio de ate... Oh, ya estás aquí Ah, sí, ahora sí te diste cuenta de que soy yo, ¿no? A ver, cosas buenas, tres tornillos, qué sé yo, qué, vale Entonces fíjense, solo tengo la cámara, ¿ven? Solo la cámara, pero miren qué pasa si le doy Toma materiales, vamos a mejorar Vamos a mejorar, eh, inmóvilis Venga, inmóvilis, vamos a mejorar tres núcleos Ya tenemos tres núcleos, clic, clic En teoría no tenemos el módulo de... Se supone que no tengo ninguno de los módulos, pero acabo de mejorar Ahora mismo Stasis, entonces miren cómo se ve Eh, vale, sería esto, ¿no? Esto sería Stasis Y de alguna manera La conseguí, o lo conseguí, conseguí el módulo De esta manera, ¿ven? Y funciona de manera De manera normal, ¿no? De manera... Funciona de manera normal, ¿sí o no? El problema es que está invisible, o sea, fíjense Es un poco WTF Que sea invisible Pero, eh... Funciona, déjame ver, mira Y es que incluso, luego te cambias a la cámara Y desaparece Y luego ya no puedo cambiar a otro módulo, o sea El módulo desaparece, ¿se están dando cuenta de lo que está sucediendo? Fíjense, recién ahora estoy consiguiendo Los módulos, o sea, esto, esto es una manera Muy guapa, esto es una manera muy sucia De conseguir los módulos, que bueno, esto La bomba viene bien, seamos sinceros La bomba viene bien, porque puedes hacer algunos truquitos Como ese, ¿ven? El tiempo se ralentiza cuando hacemos eso Y no está nada mal, está bastante guapo, ¿no? Me gusta, esto me gusta, ¿no? Evidentemente podemos ir a la meseta Y conseguir los módulos Y con eso ya se soluciona, ¿no? Vale, nuevo módulo, qué sé yo qué Cambia de módulo, bla, bla Me vas a enseñar tú cómo usar Mira, ahí, está mejorado, muchachos Así que el juego no se daña, baby Ahora no sé si ir a duplicar corazones Y siendo sincero, yo sé que el glitch ese Es un poco jodido de hacerlo, la verdad La cosa como son, el glitch es un poco jodido Pero mira, a mí me salió a la primera ahora Y bueno, aquí se me va a buggear un poco eso, ¿ven? Se queda así como medio buggeado, ¿no? Pero no es complicado, ¿no? O sea, lo sencillo es esto, mira Poner aquí el medallón Luego venir para acá Ya saben, esto de aquí es lo... Esto es fácil, ¿no? Ya bueno, ya tienen un tutorial Pero bueno, una forma más sencilla de hacer esto Está... Luego que... O sea, simplemente es esto, ¿no? Ya está Míralo ahí O sea, me salió de una Literalmente, chicos Me salió de una Simplemente que hay que saberle darle al stick a la derecha O incluso se puede hacer con la cruceta a la derecha Y darle a la A súper rápido En ese último segundo Es decir, es casi como hacerlo tan rápido Es hacerlo jodidamente rápido Esa parte de ahí Y bueno, simplemente sería acercarse aquí Y bueno, esto yo creo que no hace falta explicarlo Para conseguir el arco de luz Pero bueno, si alguien quiere saber Cómo diablo hemos conseguido el arco de luz Pues bueno, que se vean los videos anteriores Si todavía alguien no ha entendido Qué diablo estamos haciendo Y cómo tenemos el arco de la luz Por si acaso alguien llega de 2024 O de 2025 Así que YouTube sigue existiendo todavía Y quién sabe Luego, tal vez más hacia adelante Existe algún otro método Para conseguir el arco de luz De alguna manera más sencilla Y optimizada Pero bueno Ah, y otro truquito, chicos Que quiero enseñarles Que es muy bueno Para duplicar flechas Un truquito muy... Un truquito muy bueno, chicos Para duplicar flechas Bastante rápido Si tenemos una espada de madera Podemos usar este letrero de acá Fíjense Las flechas pueden quedarse atrapadas acá Ahora no se puede notar, ¿no? Porque las flechas no están encendidas Pero si nosotros atacamos Y descartamos esta arma aquí mismo Miren Las flechas se encienden Y las flechas se quedan aquí atrapadas, ¿ven? Y rápidamente podemos duplicar flechas Sin tener que ir al bosque Coloc De una manera muy rápida Sencilla y barata Esto sería un truquito bastante rápido, ¿no? Y más si aquí mismo en tu casa Lo puedes hacer Tranquilo Con la comodidad de tu casa Pero bueno Es simplemente por eso Por el fuego Porque miren ¿Qué pasa si no están encendidas? Si no están encendidas No se quedan ¿Ven? Desaparecen Pero si están encendidas Se quedan pegadas ¿Ven? Y ya está Pues bueno Es un truquito bastante gracioso, ¿no? Pero bueno Es bastante ¿Qué diablo? ¿Qué le pasa a ese? Eh... Ok ¿Estás bien, amigo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Resumen de este video No quiero jugar ¿Estás bien? ¿Estás bien?